Ambrosio López Gómez, habitante cooperante del paraje Rancho del Cura del municipio de Chup, Chiapas. Muy buenas tardes a los medios. Hoy queremos hacer un pronunciamiento de la Asamblea General Municipal del municipio de Chup. Estamos aquí reunidos los representantes que venimos a exigirle al gobierno que tome cartas en el asunto sobre los casos de violencia en el municipio de Chup. Ya estamos cansados de tanta violencia por un grupo minoritario conocido como Mariatuluques. Los nombres, pues ya la Fiscalía, el gobierno del Estado ya los conoce, ya sabe hasta dónde viven y todos, mas sin embargo vemos que no han actuado. Entonces, leeré el comunicado que emite la Asamblea General. Oschuk, Chiapas, al 18 de noviembre del 2021. Al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas de México. Al gobernador de Chiapas, Rutilo Escandrón Cadenas. A la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chiapas. A la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas. A la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Al Instituto Nacional Electoral. Al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas. A la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Las 133 comunidades y 25 barrios de la cabecera municipal presentes en esta manifestación, queremos decirle a la sociedad en general que no estamos de acuerdo con las acciones que han realizado el grupo conocido como Mariatuluques, porque solamente han generado violencia. Nosotros solamente queremos paz social en nuestro pueblo. Mujeres, ancianos y ancianas y familias completas sufren a causa de la violencia generada por este grupo. Los habitantes de nuestras comunidades vemos que el grupo de Mariatuluques no quieren las elecciones. En la asamblea ya sancionamos sus peticiones y no quieren respetar porque ya solo han habido llegado a romper la asamblea, los acuerdos y es una gran mentira cuando ellos dicen que se les excluye. La gran mayoría del pueblo de Oshuk queremos a nuestras autoridades a través de usos y costumbres y que se hagan las elecciones el próximo 3 de diciembre como lo ha determinado la asamblea general del municipio de Oshuk. Oshuk no se rige de partidos políticos y mucho menos por intereses individuales o de un grupo. Desde el pueblo con la gran mayoría responsabilizamos al grupo de Mariatuluques por la violencia generada, las casas quemadas en la localidad de Paschontijá en Oshuk y al gobierno estatal por su falta de interés en atender nuestros temas, sabiendo que nuestra elección es de interés nacional. Las comunidades ya dejamos claro que la mayoría quiere usos y costumbres y un ambiente de paz. Atentamente, Asamblea General Comunitaria de Oshuk. Oye, cuando hablas de violencia, ¿hay condiciones de prevención de diciembre entonces? El truene, llueve o relampaguee las elecciones se tiene que realizar el 3 de diciembre. Es lo que ha emitido la asamblea general. Pero por usos y costumbres. Por usos y costumbres. ¿Ya tienen ustedes a quienes deberían encabezar este gobierno? Todavía no, todavía no hay candidatos. Todo es un proceso que va a llevar la asamblea general. Y ojo, aquí quiero aclarar. Antes el proceso electoral era llevado por el órgano electoral comunitario. El pueblo decidió nombrar una comisión ya que este órgano no era respetado. El órgano fue electo por la asamblea, por las comunidades y por los barrios. Sin embargo, el grupo de María Tuluques no respeta todos los acuerdos. Violenta, el pasado 2 de octubre tomó la mesa principal e impidió la continuidad de la asamblea. El día 16 de octubre fue cuando realizaron actos de violencia, quemaron cuetones, incluso accionaron armas de fuego. Todo en presencia de la consejera electoral, Sofía Margarita, del IEPC. ¿No hablas de violencia? ¿Parece que siempre que quieren las elecciones necesitan la presencia de policías del Estado o de la Guardia Nacional? Que se tomen las medidas cautelares, ante todo. Porque este grupo ya está muy conocido, que no respeta. Como lo vuelvo a repetir, el 16 de octubre generaron violencia. Hace unos días quemaron, el 15 de noviembre, quemaron dos unidades que se encontraban frente a las afueras o frente a la entrada del DIF municipal. Que eran en la que se trasladaba la consejera electoral, Sofía Margarita y su equipo de trabajo. ¿Casas se han quemado, han agredido físicamente a las personas? Hay lesiones, hay amenazas. ¿Quién lidera a los Tuluques? Se encuentra liderado por Sergio. Bueno, los nombres en sí solo se puede decir Sergio, con el linaje mucha. Hugo Gómez, mejor conocido como Tuluque. Ya están identificados. La fiscalía ya tiene los nombres. ¿Cuántas comunidades integran este grupo? Este grupo opositor a ustedes. Este opositor, 21. Ellos, ante los medios, venían diciendo 52, luego 31. En realidad son solo 21 que cuentan con autoridades. ¿Y ustedes se han desestabilizado? ¿Cuántas comunidades son en Oshuk? ¿Cómo? ¿Cuántas comunidades son en Oshuk? En Oshuk son 131. Ahora, llama la atención que ustedes habían pedido elecciones por usos y costumbres y que esto iba a generar estabilidad política en la zona. Porque incluso se hizo consulta y llevó un proceso de dos, tres años, si no mal recuerdo. Parece que no ha funcionado esta situación porque pelean el poder de todos modos. El sistema de usos y costumbres ha funcionado. Viene funcionando. ¿Sabe qué pasa? Que los anteriores caciques que corrimos, que se expulsaron del pueblo, ahora quieren regresar. Y regresan a través de estos grupos, de estos grupos minoritarios. Ellos a través comprando conciencias, comprando, financiando armas de fuego. Lo más reciente, lo que pasó en Pachondicay, que ahorita sigue bloqueado. Pachondicay no se puede acceder. Y algo lamentable, también queremos responsabilizar directamente al gobierno del estado. Porque lejos de ayudar a mejorar, a abonar a la paz, sigue creando más conflictos. En estos días, el gobierno del estado envió...